Muy queridos hermanos y hermanas, saludo desde Roma. Estoy grabando distintos segmentos para nuestras radios católicas en todo el país. Les quiero contar que ayer domingo me encontraba yo, el sábado perdón, me encontraba yo en Alemania y me llegó una noticia desde Roma que querían que viniera aquí el día lunes para ser recibido por el Santo Padre. Mi plan era viajar hoy lunes a San Salvador y tuve que cambiar todo. El domingo por la tarde viajé a Roma desde Alemania y hoy pues casi a las 11 mi papá me recibió por más de 20 minutos de conversación, muy agradable, muy cariñosa, muy sencilla, muy cálida, muy fluida. Y hay fotos que están circulando ya en los medios de comunicación porque llegó el fotógrafo del Vaticano, como siempre hace, y están pues en la galaxia estas fotografías y muchos ya están tomando algunas de ellas para hacerlas circular. Esta es la foto cuando yo me saludo con el Santo Padre, después cuando le entrego algunas cosas que le llevo y aparece destacado cuando le entrego al Papa una foto del Monseñor Romero en material duro y un atril para colocarle, una pequeña imagen. Y al Papa le encantó, él mismo la colocó en el atril. Y ese estuvo acompañándonos todo el tiempo de la entrevista, así que como que estuviéramos tres en la reunión y no dos, el Monseñor Romero, el Papa y yo. Y todo el clima fue en ese sentido, de una presencia profunda e intensa de Monseñor Romero a lo largo de nuestra conversación. Hablamos por supuesto de Monseñor Romero, hablamos del Consistorio, hablamos de la canalización, hablamos del Salvador, hablamos del canal de Pironia, en fin, muchos temas. Pero fue un momento mágico para mí, inesperador porque me tomó de sorpresa. Como les dije a mi inicio, yo estaba en Alemania y iba a viajar este día para San Salvador. Y les costó encontrarme a los del Vaticano, porque estaba en una escuela, dando una conferencia sobre Monseñor Romero y el Padre de Útil o Grande, como dos testigos de la no violencia. Y ahí me levanté para atender el teléfono, me llamaba el secretario de Nuestro Tuve, el Monseñor Carlos María Donati. Ahí lo contrataron desde Roma. Total que me dijo, mañana tiene que estar usted en Roma, porque el lunes el Papa lo recibe. Yo había pedido al Papa una audiencia hace varias semanas, para que me contara un poco lo que espera de mí, ya que nos toca estar a su lado para colaborar con él. Y de repente llegó la invitación. Tengo acá la nota, es muy breve, es muy elegante. Tiene el escudo del Papa Francisco a todo color. Tiene el título de Prefectura de la Casa Pontificia. Después dice, en italiano, yo lo voy a decir en español, dice, el Santo Padre recibe en audiencia, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, el día lunes 14 de mayo, a las 10.45, en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico, en el segundo piso, en el patio de San Damaso, Vaticano, 11 de mayo de 2018. Y firma, como se ve, Jorge Ganswein, secretario del Santo Padre para las audiencias. Y al final dice, se rega no a llevar fotos para que el Papa les ponga a su autor. Así que con este papel llegué yo a la puerta de bronce, al portón de bronce. Me hicieron pasar. Me tuve que esperar un poco porque el Papa estaba atrasado con las audiencias. Primero entró el Cardenal de Múnich, Alemania, Presidente de los Obispos Alemanes. Habíamos estado juntos ayer en la clausura del Día de los Católicos Alemanes. Me saludó cuando salió. Pasó también después el Presidente de los Obispos Alemanes, a italianos. Yo fui el tercero. Después de mí venían varios obispos de Taiwán. Así fue la mañana del Papa con esas audiencias. Imagínense lo que significa estar con el Vicorio de Cristo en un clima totalmente familiar, íntimo, personal. Y ciertamente que ese de esto cuando estamos a punto de que se realice el consistorio tiene un gran significado para todos nosotros, ¿verdad? De hecho, así lo están comentando muchos. Era como una especie de preparación para ese momento en el que se va a proclamar el día y la hora en que el Mons. Romero va a ser canonizado. Entonces, comprenderán que no puedo revelar datos que el Papa me dio. Son cosas que son parte de la confidencialidad, ¿no? Sería una cosa muy irresponsable de mi parte comenzar a contar todo como si no fuera un encuentro privado. Ustedes lo comprenden, así que... Pero pronto se sabrán muchas de las cosas que el Papa me dijo, pronto se sabrán. Pero ahora alegreámonos que en esta gira he tenido tantos testimonios de gente que está pendiente el día sábado y que tiene tanto cariño a nuestro pastor, Mons. Romero. Es admirable como de todas lenguas, todos los pueblos y razas lo ven como un modelo muy del momento de hoy y muy también según lo que piensa el Papa Francisco que debe ser un pastor y una iglesia como la que él soñó. Así que quiero agradecerles que estén pendientes de esto y como les dije también me tomó de sorpresa y yo estaría esta noche con ustedes y voy a llegar desde Panamá a las 10 de la noche pero hoy me quedo en Roma toda la semana esperando el día sábado en la consistoria y el día domingo en la pisa del Espíritu Santo que el Papa va a presidir en la que yo también voy a poder celebrar con él. Quiero dedicar este tiempo también un poco a la oración, a el retiro para prepararme a ese momento grande. Era el único de mi país que estará dentro del consistorio pues eso es para mí una gracia totalmente digamos que inmerecida y inesperada y que me llena de muchísima emoción y muchísima gratitud. Después de la audiencia me fui a la Basílica de San Pedro y se recuerdo que se han pegado cuando voy a esa Basílica. Primero le saludo a la Virgen la Pieta la que está a la entrada de la Basílica en la mano derecha después me detuve en la tumba de Juan Pablo II luego en la tumba de San Juan XXIII y luego en el altar de la confesión el altar donde uno se lo día para rezar el credo ¿verdad? confirmando la fe de la iglesia en la que uno pues ha prestado juramento de vivir a plenitud. Después volví a la casa donde estoy alojado almorcé y descanse un poco. Después traté de rezar pero hubo tantas mensajes que llegaron que me llegué a contestar brevemente para que esta gracia fuera compartida por muchos de los que están en contacto conmigo a través de WhatsApp. Aquí termina mi primer segmento ya iremos a la segunda parte en cuanto termine esta primera que está ahora pues ya concluida. Dios le bendiga.